Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les vamos a compartir los avances de un curso de inteligencia artificial y el mundo jurídico, desafíos y paradigmas. Derecho cuatro punto cero, legal tech, low tech y legal ahí son términos que hoy en día se están utilizando mucho en el mundo jurídico y su aplicación con la inteligencia artificial de las herramientas de análisis de texto utilizando técnicas de lenguaje natural, natural language processing. Hoy una de las preguntas que nos hacemos es cómo la inteligencia artificial permite al mundo jurídico reducir tareas administrativas y repetitivas con herramientas de análisis de contenido y análisis semántico de archivos jurídicos. Cómo leer y ofrecer una comprensión conceptual de cientos de miles de documentos para ofrecer al mundo jurídico resultados para su interpretación y uso. Hoy vamos a trabajar algunas ideas y vamos a expresar qué se necesita. Hoy se requiere reforzar la experiencia de los abogados para desarrollar habilidades claves en áreas de la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Esto es uno de los elementos que hoy queremos compartirles y en este curso que vamos a ofrecer durante el mes de octubre. Vamos a tratar de mostrar cómo esto sirve en las vidas cotidianas en el mundo jurídico. El derecho 4.0 es uno de los términos que se está utilizando. Consiste en una nueva forma de producir bienes y servicios legales para operar las organizaciones y analizar por medio de técnicas de inteligencia artificial, de grandes volúmenes, big data, analítica de negocios y algunos servicios en la nube. Cómo ayudarle a los abogados a sus tareas que diariamente realizan. Hoy tenemos herramientas para poder leer archivos de cualquier formato PDF escaneado, PDF generado, Word, Excel, podemos realizar procesos de resúmenes de contenido, de la estructura gramatical, sacar las oraciones, los párrafos de los documentos, analizar fechas, analizar quienes intervienen, etcétera. Otro de los términos interesantes que es muy similar todos en el contexto de uso de la inteligencia artificial y ciencia de datos en el mundo legal, es el legal tech, también es un concepto que ha surgido recientemente, es una conjunción de dos palabras, legal and technology, y se llama legal tech, es lo que siempre estamos diciendo, cómo ayudar con la tecnología a las tareas cotidianas de las personas, y en este caso de los abogados. También tenemos otro que es muy común oírlo también, low tech, es un conjunto de tecnologías para apoyar, complementar y sustituir los métodos tradicionales de la prestación de servicios jurídicos y que mejoran el sistema judicial y legal ahí, pues es igual en el mismo contexto, pero ya haciendo uso de herramientas y metodologías de la inteligencia artificial. Todo mundo quiere usar la inteligencia artificial en todos los campos del conocimiento de las actividades humanas, pero cómo, cómo, cómo lo vamos a hacer en el mundo del derecho. Y aquí es algo interesante, que el mundo del derecho tiene un gran número de documentos en general, escritos, y actualmente pues ya muchos digitales, otros en papel todavía, o que se hacen en papel y después se realizan versiones con firmas autógrafas y se escanea con herramientas poderosas de tecnología de escáner y se generan PDFs que se llaman PDFs escaneados o tal vez se generan un Word y después se guarda en formato PDF, que se llaman PDFs generados por alguna aplicación de oficina o los archivos Word directamente o directamente archivos TXT o archivos Excel, etcétera. Entonces, siempre se tiene un contenido digital y en los nuevos contextos, por ejemplo, de los juicios orales, pues se tienen fotografías como pruebas, se tienen audios, videos, que es parte de ahora ya de pruebas válidas en el mundo jurídico. Entonces, por ejemplo, también tenemos otro ya varios ejemplos que son de fácil uso y con costos abordables. Por ejemplo, cuando recibimos un documento, lo primero que queremos saber es de qué habla el documento, de qué tema trata el documento y pues eso se llama hacer un resumen de contenido. Existen varias técnicas, una que son sacar los textos del contenido del documento y darles una importancia y mostrarlos en ese orden de importancia en algún algoritmo o otra que es mucho más avanzada. La computadora lee los textos y hace un resumen generado por nuevos párrafos, nuevas oraciones, pero tomando en cuenta lo que dice el documento. También hay cuestiones de reconocer entidades, por ejemplo, fechas, identidades de 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 CURP, de INES, de 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 cuestiones ya geográficas y también otra cosa muy interesante son las correferencias. En el mundo legal, cuando se hace una ley y después se hace unos cambios, algunos artículos, pues siempre se hace mención que se deroga, se cambia, se modifica tal artículo y en la nueva decreto que en general se se hace en los diarios oficiales o en los diferentes mecanismos jurídicos que emiten leyes, se hace mención, pero no se ponen los que no se cambiaron, sino nada más se ponen las siglas y se ponen unos puntitos y lo sólo se se marca lo que se cambió, pero para poder analizar el documento completo pues hay que leer a leer el original y completarlo con los cambios y eso implica pues un trabajo importante y eso es lo que se llaman las correferencias o algunas referencias de un documento con otro y pues para un mejor comprensión de las personas que lo leen, pues es bueno tener un documento integral y eso se puede hacer ahora con estas técnicas. ¿Cuáles son los grandes beneficios de estos elementos? Pues se ahorra tiempo, se permite una mejor identificación y análisis de precedentes relevantes de otros temas y aproximadamente, por ejemplo, una persona puede leer un documento de unas 30 páginas, pues de forma muy rápida puede ser 30 minutos, un minuto por página, pero pues para hacer el resumen tarda otros par de minutos y entonces un ser humano pues puede hacer un resumen pues en unos 30, 45 minutos, una hora de un documento pues más menos estándar, ¿no? 30 páginas, ¿no? Sin embargo, esto es algo pues mecánico, rutinario, que la computadora ahora con las nuevas técnicas de inteligencia artificial puede hacer rápidamente una lectura y sacar los elementos estratégicos, pero cómo lo cómo lo llevamos a cabo nosotros. Bueno, nosotros tratamos de seguir una metodología para describir lo que queremos, analizar las estructuras de lo que estamos leyendo, medir lo que estamos leyendo, haciendo, descubrir elementos internos dentro de las estructuras que estamos leyendo o analizando y ya después predecir y desplegar los resultados. Predecir, por ejemplo, saber que dentro de un contrato legal, donde están las frases que presumiblemente son obligaciones, otras que presumiblemente son entregables o, por ejemplo, en un acto jurídico, cuáles son los hechos, los delitos que se están persiguiendo, cuáles son los instrumentos de que se están violando, las leyes, etcétera, cuáles son los actores, etcétera, todo lo que implica una práctica jurídica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues, los hacemos con pequeñas estructuras, motores o programas o estructuras ya de un conjunto de programas bien homologado y con un procedimiento muy estructurado que se llama un motor. Hacemos un motor de análisis semático que le llamamos nosotros más. Eso, por ejemplo, para cada estructura que leemos, un archivo Word, generamos del orden de 150 a 200 vistas del archivo en muchos formatos de las palabras, que son los token, las oraciones, los párrafos, las palabras más importantes, los enegramas, etcétera. Un conjunto de vistas, de análisis estructurado, de la estructura de su documento, y después tenemos la siguiente capa, que es una vez que conocemos esto con herramientas de inteligencia artificial y de ciencia de datos, de supervisado, no supervisado, y de toda la maquinaria de redes neuronales, de inmersión de palabras en un espacio vectorial que se llama los embedding de las palabras y nuevos algoritmos, etcétera. Pues tratamos de inferir y hacer observaciones de las frases que vemos, de las oraciones, que es el elemento básico, para decir que algo es un hecho, algo es una penalidad, o es un lugar donde se debe entregar, etcétera, etcétera. Y todo lo hacemos gracias a técnicas de búsqueda y de grandes volúmenes que afortunadamente hemos trabajado durante muchísimos años y tenemos ya desde hace 18 años patentes de cómo hacemos búsquedas en grandes volúmenes en 2004, etcétera, ya patentes, y todo esto lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube, que ahorita les vamos a ver. Entonces, ¿qué casos prácticos vamos a analizar en este curso que va a ser un curso de 30, 40 minutos por cada sesión? Y vamos a analizar en cada sesión un tipo de documentos y hoy les voy a mostrar rápidamente uno de los documentos que todo mundo tiene acceso, que es el Diario Oficial de la Federación, en donde se ponen muchos, muchos avisos de lo que está sucediendo en el mundo jurídico y también otros, de otras instancias como contratos legales de muchos grupos entre sí, privados o con el gobierno, o documentos emitidos de forma pública por la Suprema Corte de Justicia, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o actas públicas de la Comisión Nacional Bancaria, todo eso son elementos públicos que los vamos a analizar, o declaraciones un problema de aplicación de la inteligencia artificial a problemas sociales, como uno de los muy, muy importantes a entender es la violencia de género, etcétera. Entonces, todos estos elementos que estamos mostrando con datos reales, con archivos reales que son emitidos por la OEA, por ejemplo, etcétera, por la ONU, por la UNESCO, por este, la Suprema Corte de Justicia, o sentencias, vamos a hacer. Entonces, y también vamos a analizar en el curso las mejores prácticas a nivel mundial. Una de las cosas importantes a entender que esto es un fenómeno mundial, que inclusive hay grandes, grandes proyectos financiados por, sobre todo, por las Supremas Corte de Justicia en todos los países, en Argentina, Colombia, Inglaterra, Francia, etcétera. Están financiados financiando el uso de la tecnología en el mundo del derecho. Hay hay documentos muy interesantes que les vamos a compartir, por ejemplo, un documento que escribió el Instituto Belisario Dominguez, un análisis de dos grandes ejemplos en Argentina y Colombia, que ese documento lo tenemos en ya analizado y compartido con ustedes en una cápsula de YouTube, o ejemplos de despachos de gran altura en España, que están usando ya esto con elementos reales, con casos reales y aplicaciones o grupos, compañías como DoxRate, que son compañías especializadas en Deep Learning en el mundo jurídico, por ejemplo, ellos en transacciones inmobiliarias, compromete a empresas, etcétera. O también grupos ya que tienen servicios en la nube como Azure de Microsoft, o mismo AWS, o todos los grupos, tienen ya instrumentos para analizar textos con instrumentos de lenguaje natural, y todo esto son lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero nosotros lo hacemos acoplado al mundo real que tiene la empresa que nos facilitan sus datos, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer? Pues ejemplos de chatbox, se llaman respuestas a preguntas, o hacer un análisis estructurado de diferencias entre textos de una otra, de análisis conceptual con herramientas de análisis no supervisado, para detectar con un gran corpus de documentos, agruparlos de forma similar, por ejemplo, en aseguradoras que reciben muchos expedientes de reembolsos de todo tipo, reembolsos médicos, reembolsos de siniestros de casas, de coches, de vida, lo que sea, y todos se lo entregan en paquetes de trescientos, cuatrocientos diarios, o por semana miles, y pues hay que saber a quién se lo dirigimos, etcétera, y también el análisis predictivo, pues dado un conjunto de experiencias anteriores, por ejemplo, de cláusulas llamadas obligaciones, o contratos, o penalidades, saber si cumple o no la normativa de, por ejemplo, emitido por la Suprema Corte de Justicia, cómo deben ser los juicios para que se tenga una perspectiva de género, o lo que sea, ¿no? Y también, pues, en todo el mundo de los contratos. Entonces, vamos a hacer rápidamente una demostración muy rápida, y vamos a entrar, entonces, a un cuaderno de Júpiter, y lo importante es ver, tenemos un archivo, por ejemplo, un PDF que 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 tenemos en la Secretaría de la Función Pública del Diario Oficial del primero de octubre del veinte veintiuno, que es un un tema interesante, que es un la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, pues, es algo interesante, y agarramos esto, entonces la idea es leer este documento, que es un documento PDF, que también se tiene en versión Word, entonces lo tenemos, y aquí tenemos el documento, que tiene ocho páginas, y la idea es que la computadora debe leer este documento y sacar de forma automática las palabras, las oraciones, los párrafos, medir cuántos párrafos tiene, medir cuántas oraciones, sacarlas, medir cuántos fichas o token o palabras por oración, es muy importante, porque hay métricas de de la escritura jurídica que nos indica que una oración no puede tener más allá de veinte, veinticinco palabras, y que una o y que un párrafo no debe tener más allá de tres o cuatro oraciones, y que en un párrafo no debe ver más de cien palabras para que sea entendible, entonces tenemos que medir todo eso para verlo, entonces aquí hacemos un un análisis muy rápido, si no pretendo en esta pequeña presentación mostrarles todo el el código, sino simplemente mostrarles los elementos fundamentales, ¿no? Entonces, uno de los que queremos es primero, pues, hacemos un análisis exploratorio de que de qué tamaño es el archivo, sin problema, después vemos, por ejemplo, una estructura muy interesante de cuántas oraciones tiene este este documento, y lo interesante sería que hacemos unas gráficas muy 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 contundentes, por ejemplo, aquí estamos midiendo cuántos token tiene un párrafo, si la métrica dice que no debe tener más allá de cien de cien ochenta tokens, los párrafos, aquí tenemos párrafos que tienen hasta ciento veinte, hasta ciento sesenta tokens, eso habría que analizar qué párrafos son, a ver si podemos pasarlo en dos párrafos, etcétera. Otra 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 herramienta, y eso sacamos aquí, obviamente, unos también tableros en gráfico, pero también lo 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 entregamos en un Excel, que aquí está todos los elementos, y también analizamos, como le estaba diciendo, muy importante analizar la frecuencia de los token por oraciones. Según las métricas de los lingüistas, una oración no debe tener más allá de veinte, veinticinco palabras para que sea entendible. Aquí tenemos oraciones que tienen de sesenta, cuarenta, ochenta, afortunadamente no son muchas, pero si hay, entonces estos que están aquí, que lo tenemos claramente identificados por esta tabla que tenemos aquí, que se extraiga en Excel, aquí ya tenemos, por ejemplo, que la oración cincuenta y siete tiene ciento siete palabras, eso no es correcto del punto de vista de los lingüistas, o la ciento dos, y entonces ya podemos analizar esos párrafos, obviamente, para sacar sus conclusiones, si está bien o mal escrito. Entonces, todo esto lo hacemos aquí, y aquí les vamos a ofrecer también, en este documento, en este cuaderno, todos los tablas que tiene el archivo que leemos, así como todas las las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que el documento tiene tres tablas, y esas tablas, pues, son las que al final pone este documento PDF, aquí están las tres tablas, aquí están las tablas, la tabla uno, la tabla dos, la tabla tres, y automáticamente se detectan, y aquí los puedo mostrar, si yo le pongo aquí, que me muestre la tabla uno, o la tabla cero, que empezamos en cero, ¿sí? Y ahí me la muestra, que es la tabla, la primera tabla que está acá arriba, es esta, la segunda tabla es datos del coordinador designado, le vamos a poner la tabla número uno, y con estas herramientas, pues, se puede analizar fácilmente, aquí está mostrándose, y también los, las imágenes, porque muchas veces en, en ciertas licitaciones, en ciertos contratos, en los anexos, y en los apéndices, se ponen todas las imágenes de todos los instrumentos, o se hacen tablas de, de listado, de, de elementos que hay que cumplir, etcétera. Entonces, tenemos también, en esta estructura, entregamos un JSON con todos los párrafos que tiene, unas estructuras completamente manipulables, y, y después entregamos también las oraciones, todas las oraciones que tiene el sistema, y esta es la primera etapa, y después vienen otras que en otros, en otro cápsula les vamos a mostrar, que ya es un análisis más caramartical de los verbos sustantivos, otro que son las palabras clave, otro los enegramas, después las oraciones que se parecen con similitud semántica, y los resúmenes de texto, y un conjunto de herramientas muy poderosas, y esto es parte del curso que vamos a dar en estos días del mes de octubre, y esperamos que se vengan numerosos a nuestra presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y los esperamos numerosos en las siguientes pláticas.